Bueno, seguimos. Cuéntame un poquito, mi querido Manuel, de lo que está pasando con Karin León. Ay, Dios mío. Pues mira, mi querido Ángel, todo parece ser, ¿no?, que en un concierto, pues ahora sí que incitó, ¿no?, ahora sí que a eso de como consumir eso de las sustancias como ilícitas, ¿no? Entonces, pues imagínate, muy fuerte todo eso. Dice que, este, mira, dice, Karin León es acusado de promover el consumo de sustancias ilícitas tras polémico comentario en concierto, mi querido Ángel. Dice por aquí, mira, espérate, déjame que ahorita me voy a salir un poquito de lo que estás diciendo. Dice, Ale, R.M., ¿por qué criticar, por qué criticar tanto a Leska? Por eso ella sabe qué hace en su cuerpo. Ya dejen todos esos comentarios tan misógenos y machistas. Ay, por favor, por favor. Mira, ahí llegó nuestro querido Josecito. Josecito, gracias. Con una mañana, 20 dolaritos. Oye, esta Ale, R.M., yo creo que se traga lo de lo, el que sí es misógino y machista es al proadame. Todo lo que le dicen a las mujeres, y ahí lo tienen en Telemundo, a nivel internacional. A nivel internacional. O sea, ¿qué te preocupa lo que digamos dos pobres gatos aquí en YouTube? Y además, mira, tú tienes derecho de hacer con tu culo un papalote. No hay ningún problema. El problema es que quieras poner una cara de mustia cuando no la eres. Cuando quieras atentar contra la inteligencia del público. Cuando sabes que un público te está viendo y te está monitoreando y quieres dártela de santa cuando eres una diabla. A eso es a lo que no me estoy de acuerdo. Me explico que ella se la quiere dar de madre Teresa de Calcuta que bendice los alimentos y va y despotrica hipócritamente en contra de todos hablando con la melaza y hablando con el Guti Gutiérrez. Eso no es una buena cristiana. Por favor, a eso es a lo que yo me refiero. Pero bueno, mi querido Remix, gracias. Entonces, mira, eso es lo que pasa. Eso es lo que siempre hablamos con las celebridades. Él mencionaba en su concierto e incitando en un concierto que él que le gustaba el perico y que se tenía que dar un pericaso y que ta, ta, ta. Perico me refiero al que, cu, 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 ¿no? Entonces, y que tenía que tomar alcohol y todo eso. Y eso es lo que a mí me da tristeza cuando a este tipo de artistas, el mundo, las plataformas, les da la oportunidad. La verdad, a mí me gustaba mucho Karim León. Se me hacía un buen creador de música. Me gustaba mucho su música. Incluso yo dije, ah, yo pagaría un boleto por irlo a ver, ¿no? Pero con este tipo de comentarios, con este tipo de incitaciones, pues la verdad no, no está bien. Porque de por sí el mundo está como está y que este tipo incitando a ese tipo de cosas, pues se ve muy mal, la verdad. Y sobre todo el que viene desde abajo, que supuestamente es un cantante humilde. Y hacer este tipo de situaciones, sobre todo cuando van jóvenes al concierto, empiezan a normalizar ese tipo de cosas. Y sabemos que muchas personas han perdido la vida porque se han pasado de la cosita esa. Muchas personas se les ha destruido con cirrosis el alcohol. Entonces, ese tipo de cosas a alguien que tiene tanto poder en la fama y en la cantada como Karim León, que lo propane y que lo promueva, yo lo veo muy, muy mal, mi querido Manuel. Muy mal. Totalmente de acuerdo, mi querido Ángel, porque sabemos el impacto que tienen ahora sí los artistas sobre el público, ¿no? Y hay que recordar que también, pues, hay todo tipo de público, no nada más son mayores de edad. O sea, también hay niños, hay niñas, hay jóvenes, ¿no? O sea, adolescentes, todo este tipo de cosas. Entonces, de cierta manera, pues, claro que sí influyen, ¿no? Todo este tipo de comentarios, porque entonces pueden pensar, ah, bueno, mira, lo está diciendo mi ídolo, ¿verdad? Este, mi favorito. Entonces, no tiene nada de malo. Y, pues, claro que sí es algo malo, ¿no? Entonces, yo creo que Karim León es un excelente artista, mi querido Ángel. Se me hace tan divino. Y yo creo que, pues, esto le va a quedar como una experiencia a tener mucho cuidado con ese tipo de comentarios. Y más públicamente. Así es, mi querido pueblo Quinto Conductor. La verdad, gente bonita, síganos dando like, por favor, a la pantalla. Sigan comentando. Gracias a toda la gente de TikTok que le está dando tac, tac, tac a la pantalla. Y aquí la gente de Facebook. Vamos, denle tac, 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 like, like, para que suba el rating aquí en el Precio de la Fama. Y sigan compartiendo, dice, pero sí canta, hermoso. No, pero ya apoyando, pues, cualquiera hace en comentario equivocado. Dicen que él se arrepintió, ¿eh? Dicen que como que después comprendió y agarró la onda y parece que va a salir a pedir unas disculpas públicas. Que sí lo debería de hacer. Y, pues, ya no necesitamos más ese tipo de cantantes que inciten a ese tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, mi querido Manuelito, dice por acá Irma García. Manigui, no tienes que darle gusto a todos. Eres muy inteligente. Deja, bloquea a lo que te sirve. Saludos, Angelito, grandes y bien unos abrazos. Gracias, mi corazón. Gracias, mi querida Irma García. Vamos, querido pueblo, quinto conductor. Sigan comentando. Por favor, suéltense como hilo de mesa.